pero estamos muy contentos estamos aquí Alberto Flores y yo como siempre y tenemos un invitado muy especial no solamente en el DF o en el gobierno federal aquí en Sonora en este mismo momento en las cinco de la tarde van a someter a consideración una reforma a la ley electoral el presidente dice vamos a extraer más para refinar más dice uno presidente eso era en los años setenta o ochenta con el incremento de la energía que dijo Barlet que no había subido que el cuatro por ciento era inflación un eufemismo por supuesto que subió no no ese tema no pasa no pasa no pasa nos dedicamos a la amnistía en una situación absurda ahí les va qué problema va a tener la Claudia el año que entra un recorte brutal de las participaciones federales y las que si yo mejoro eso que tú dices el drenaje la potabilización las calles en cementadas o pavimentadas elevo la calidad de vida pero a su vez reduzco el nivel de marginación y uno de los factores importantes en el modelo matemático es el índice de margen donde no somos jugadores importantes y además nos peleamos con la ahí se forma López Obrador esa es su escuela despreciar atacar rechazar al no tiene ni idea el daño que hacen esas ideas atrasadas caducas en un momento cuando el mundo ya está adelante muchas gracias nos vemos mañana mañana nos acompaña este la doctora Mariale Román a platicar de los temas de actualidad gracias 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 otra vez gracias 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 gracias